Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, cerró la segunda vuelta de la Copa Profesional de Microfútbol como local. Con una victoria sobre P y Z, el quinteto barranqueño derrotó al conjunto bogotano 7 por 0. Bueno, muy contento porque se ganó, pero especialmente por cómo se ganó. Para mí es fundamental el cómo y el por qué. Y hoy ganamos porque fuimos ordenados, porque fuimos serios tácticamente, porque nos respaldamos en todos los sectores del campo. Oye, sí, claro, para que así la gente se motive más y venga a acompañarnos lo que viene. Los goles de Ciudad Futuro fueron obra de Carlos Méndez, en dos ocasiones, Camilo Gómez, Álvaro Chico y Tiago Negri. Con el marcador 5 por 0, terminaría el primer tiempo. Para la segunda mitad marcaría de nuevo Carlos Méndez y John Pinilla. Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, terminó con la descalificación de Álvaro Chico y la expulsión de John Pinilla. Oye, sí, gracias a Dios se me dio la oportunidad de marcar el primer gol, ya que fue un gol trabajado en grupo. Y bueno, esperemos seguirlo haciendo para tener triunfo más adelante. Sí, creo que esto es paso a paso. Creo que el profe Jaime nos ha dicho, antes de empezar el partido, que teníamos que demostrar nuestra jerarquía, que lo que venía el partido contra Bucaramanga, que creo que es lo primordial, sumar los dos puntos y obtener el liderato del grupo, que es lo importante. Sí, sí, ganamos un gran partido, era un partido muy difícil contra un gran equipo que va tercero ahí, entonces era importante sumar dos puntos para estar cerquita de Bucaramanga y para ir a Bucaramanga a jugárnosla y Dios quiera traernos los dos puntos. A falta de una fecha para hacerla la primera fase del campeonato profesional de microfútbol, Barranca Bermeja, Ciudad Futuro, marcha segundo con 30 puntos en el grupo A. En la reclasificación es segundo también con las mismas unidades. Gracias por ver el video.